Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento, estar contigo Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Solo yo mismo Escuchas Dorada Estéreo 89.1 FM Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue sorprenderme Es como un juego que me divierte estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Para siempre Niña Para siempre Estar contigo Es como un sueño Es como un sueño Del que no quiero despertar Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Solo yo mismo Yo puedo ser Solo yo mismo Solo yo misma Mami te felicito mucho Te quiero Te amo Chao Te quiero mucho Te amo Por llevarme al jardín Te amo Te quiero Te siento tus sentimientos Y te quiero Te amo Felicidades de la madre Te amo Por eso hago esta grabación Te quiero besos Chao Te quiero besos Chao Felicidades de la grabación Chao